El presidente Evo Morales posesionó esta jornada a su gabinete de ministros que lo acompañará en esta gestión. Juan Ramón Quintana a presidencia, Luis Arce Catacora a economía, Manuel Canelas a comunicación, Gabriela Montaño en salud, Nélidas y Fuentes en desarrollo productivo, Oscar Coca en obras públicas, Milton Gómez en trabajo. Estas son las nuevas autoridades que se suman al equipo del trabajo del órgano ejecutivo. Sin embargo, este gabinete fue calificado como político por parte de la oposición. Bueno, en realidad lo que hemos visto con todos los cambios y los movimientos en el gabinete nacional son los mismos que se han dado anteriormente. No solamente se da una suerte de rotación de puestos y están cambiando las sillas, pero las personas y las caras siguen siendo las mismas. Creemos que el equipo del presidente es bien reducido en ese sentido y que prueban con las mismas personas en diferentes carteras. No creo que es una estrategia política de campaña, ¿no? O sea, necesitan tener sus operadores políticos en diferentes áreas para operativizar lo que se viene en este año, ¿no? Mientras tanto, asambleístas oficialistas resaltaron la labor que desempeñaron en su momento los nuevos integrantes del gabinete. Felicitarle al presidente y felicitarle a los ministros que hayan hecho un buen trabajo y espero que también recojan y tengan una buena articulación con la población para que tengamos un buen contacto. Si de las personas que han sido cambiados o puestos en diferentes lugares como Montaño, una persona que yo creo que lo va a dar importancia en salud, es una mujer muy fuerte que va a impulsar lo que los otros no han hecho cumplir.